Yo soy agua y tú sé, tú eres viento y yo soy... Bueno, pues con una mezcla de estilos desde el cha-cha-cha, pasando por las rumbas, baladas, flamenco pop y pop latino, así es tu regreso, Nuria Fergó, buenos días, ¿qué tal? Muy buenos días, muy bien, muy bien. Bueno, lo primero de todo, muchas gracias por considerarnos esta pequeña entrevista para Radio Cés. Muchas gracias, Nuria. Nada, nada, pues solo te empropio a mi. Y bueno, Tierra de Nadie, tu quinto disco ya bajo el brazo, promoción a tope, conciertos para este verano. Bueno, ¿tienes las pilas cargadas para lo que se te avecina ahora próximamente? Sí, sí, estoy en ello y bueno, llevo mucho tiempo preparando esta Tierra de Nadie y claro, imagínate, ahora estoy con muchas ganas de trabajar y de que soy mucho. Y nosotros también de escucharte ahí, que ya es un single, está sonando mucho, así que... Qué bien, qué bien. A ver si... Sí. Y bueno, han sido muchos meses de nuevo trabajo, ¿no? Como tú dices, Kodakodakodakod y el Samy, tu productor. ¿Cómo ha sido trabajar con él? Sí, pues genial. Hemos estado como una familia, no hemos sentido como una familia, hemos trabajado como una piña y hemos hecho este Tierra de Nadie, ¿no? Creo que es un disco a medida, que le ha dado un toque más comercial, más modernito, fresco, siempre de lo que se trataba. Estoy contenta. ¿Y por qué el título de Tierra de Nadie? Pues que fue la primera canción que compusimos y porque encuentro que el título tiene mucha fuerza, me gustó desde el primer momento. Por eso decidí poner el título de la canción. Este es el título también del primer single. Sí, sí. ¿Y cómo ha sido la elección del single? ¿Ha sido difícil? Ha sido difícil, sí, sí, gracias a Dios, ¿no? Bueno, eso es una ventaja también. Es que no hay más de una. Claro. Sí, 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 pero bueno, pensamos que tiene que salir de una canción que se identificara conmigo, porque el disco hay entre los temas más moditos, diferentes, pero el Tierra de Nadie era como más yo. Por lo menos para empezar, por lo menos para empezar, entonces por eso no quería jugarme una carta sola. Claro, y me pega bien, además, el estribillo, se me pega todo el día en la cabeza. Y eso es bueno. Pues sí, bueno, tu quinto disco, como has dicho, es el más completo de tu carrera y también sabemos que has participado como compositora también en este disco en varios temas. ¿Cómo? ¿En qué te has inspirado a la hora de escribir? Pues la situación en la que estaba, ¿no? Estoy contenta, feliz, te lo meto de alegría, te lo transmito todo eso y las canciones, pues no solo hablan de amor y desamor, hablan un poco, pues bueno, de señales, de mensajes, ¿no? Todo positivo y en eso es un poco diferente, pero nada, pues simplemente eso, cantar a cosas que yo me cuento también a inspirar para interpretar, ¿no? Hay buenas baladas, hay más moviditas, que a lo mejor la letra no es tan profunda, pero se me queda para bailar y son señales, no es como diciendo, quédate o solo tú porque tú eres lo mejor, porque te quiero, porque te quiero, porque te quiero. Vámonos para el sur, también. Vámonos para el sur, que es un homenaje a mi tierra y bueno, un poco de todo, por eso te digo que quería expresar la situación en la que estoy ahora. Claro. Bueno, también sabemos que has grabado el videoclip y no ha sido en tierra de nadie, ha sido en tierra de mallorquinas, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo ha ido la grabación? ¿Qué es lo que vamos a ver próximamente en videoclip? Pues vais a ver un videoclip espectacular, las imágenes son preciosas y bien genial, de hecho he tardado tres días en grabarlo, varias situaciones diferentes y vais a ver a una Nuria cañera, una Nuria en moto de marcha, en velero, en coche, un coche antiguo guapísimo y sola, sola, en tierra de nadie. Bueno, como hemos comentado anteriormente, tu disco Tierra de Nadie salió ayer a la venta, ¿tienes prevista alguna presentación para presentar el disco en algún rincón de España? Pues no lo sé, vamos sobre la marcha, ahora mismo hay tanta promoción que no hemos pensado en eso y justo ahora a las 10.05 ya tengo un concierto. ¿En Murcia? En Murcia, en Jumilla, entonces sobre la marcha. Según vaya saliendo. Si uno va saliendo, si surge y hacer algo pues ya os enteraré. Bueno y fuera de España también desde que la Mangustos tenemos muchos seguidores, tanto Venezuela, Puerto Rico, Colombia, Argentina, ¿tienes planes fuera de nuestras fronteras con esta Tierra de Nadie? Bueno, no tengo planes, lo que pasa es que ahora mismo mi prioridad en mi país es España, con todos mis seguidores y dependiendo de cómo vayan, yo quiero hacer aquí ya este verano y luego más adelante, si la cosa va bien, pues empezaré por Puerto Rico, que es mi segunda casa. También he dado un paso más y es que mi disco está en iTunes, en España como fuera, entonces la gente ya si quiere meterse ya va a tener el disco para poder comprarlo a partir de... Sí, claro. Bueno y como tú bien has dicho, se acerca el veranito, los conciertos, ¿a qué Núria vamos a poder ver encima del escenario? Porque aparte del nuevo repertorio habrá muchos cambios, ¿no? Algún cambio que otro habrá. Habrá cambio, no quiero decirlo todo. Sorpresa, ¿no? Habrá sorpresa y grata, yo creo que va a ser un concierto muy ameno porque imagínate son cinco discos ya, hay un montón de repertorio, será movidito y sin perder la esencia y ese cametito y esa palabra, ¿no? Habrá de todo y habrá sorpresitas que ya habréis. Pues habrá que ir, habrá que ir. Habrá que ir, sí. Bueno y por cada disco vendido hemos escuchado aquí en la grada de prensa que se nos donará un euro a la Fundación Down a través de la Fundación CEIA, es una iniciativa buenísima, ¿no? De colaborar, aparte de tu faceta más renovada, seguimos viendo a Núria Solidaria, ¿no? ¿Cómo ha surgido esta iniciativa? Pues ha surgido porque yo tengo una buena relación con CEIA y me hicieron madrina hace poquito de Down España, estuve en interacciones, vi cómo trabajaban, los objetivos que tenían y... Y dije, mira, hablé con CEIA y les dije, ¿qué os parece si llevamos a esta fundación? Hay muchas fundaciones pero habría que elegir a una, ¿no? Y decimos, ¿qué podemos hacer para aportar dinerillo, para que la cosa vaya bien? Y dijimos, mira, pues que sea un disco solidario, que Tierra de Nadie, con CEIA de un euro a Down España y así ha sido. Pues un motivo más para comprarlo, si ya teníamos muchos, otro más. Sí, sí. Y bueno, cinco o dos cosas en el mercado, ha salido todo genial en estos ocho años. ¿Le queda a Núria Ferdó algún sueño por cumplir? Muchos. No soy muy soñadora, no paro de soñar. ¿Cómo eso me vale dinero? Claro. Yo no paro de soñar. Pero bueno, ahora mismo el primer sueño que tengo es que Tierra de Nadie pues se oiga, se escuche, se baile y que la gente hable de Núria Ferdó. Ahora mismo es mi primer objetivo y mi sueño más principal. Luego otro, pues tengo muchos más, ¿no? Pero otro más recién más así que en sí o también es hacer las mezcas, ir para allá y que escuche mi música y poder dar conciertos por ahí, que yo sé que le gustan mucho los conciertos y nada. Pues nosotros te deseamos que se te cumplan todos, Núria. Muchísimas gracias y todo el éxito del mundo que te lo mereces para este nuevo trabajo. Muchas gracias a vosotros. Hola, soy Núria Ferdó y quiero mandar un beso muy fuerte a todos los oyentes de Quemando Micro de Radio C y os invito a que escuchéis Tierra de Nadie. No pares, no hay vuelta atrás y quiero más y más y más.